El Miss International 2022 ya lanzó su preliminar en traje de baño, y como ya se los había dicho, iba a dejar mucho que desear, sobre todo por el recinto y lo poco elegante que se vio, pero a los que debió dolerle, fue a los que pagaron para poder ver la transmisión Ñeque Ñeque. Como bien saben no es mucho lo que se puede esperar de este concurso, fue bastante normal la presentación de las candidatas en traje de baño, las pasarelas tan aburridas como lo es la competencia, y la que salió a dar show, ya sabe que va a quedar morida y estampillada, aquí se busca a la mujer elegante y con clase, pero más sutil y serena, a diferencia de los otros certámenes internacionales, así que vamos con el análisis de esta presentación, a ver cuáles fueron las que más impactaron al miso, aunque en realidad yo si busco alguien que por lo menos me dé el tilín tilín de Reina Super Wow. Vamos con las asiáticas, Camboya, esta niña es un nex definitivo, está bien que sea así de poco sin gracia, pero por lo menos debe tener algo llamativo y no lo hay. Concon, ojo con esta niña que me dejó atraído, con un bonito cuerpo, su rostro no me mató, pero esas piernas estaban divinas. India, que poco impacto produjo en la pasarela, a nivel de imagen estaba seca, tiene un cuerpo atractivo, pero su caminar no gustar. Indonesia, el vestido de baño le quedaba fatal y tenía un brincadito raro, como si le estaban pullando los pies, lindo rostro y cuerpo, eso sí. Japón, tiene una excelente pasarela, estira esas piernas muy bien, aunque no posa chévere y su rostro no me enamoró, buen bañador. Corea, cero armonía general, su cuerpo no aguantó la prueba y con esta pasarela rápida no la dio, el color del bañador no aportó. Laos, muy bella me pareció, pero algo tinde rostro, caminaba toda chavacona, se nota que no dominan los tacones, bonito cuerpo. Macao, tanto engaño en estas fotos señores, su estampa nanay nanay, el cuerpo no me pareció atractivo y en pasarela está morida. Malasia, me encantó esta niña, una pasarela con buen ritmo, muy segura, se vio firme, rostro lindo y generalmente estaba impecable. Mongolia, no puedo con los 7 kilos de base de maquillaje, demasiado, su cuerpo bastante normal, mala pasarela, petateada. Nepal, le aplaudo la actitud y personalidad desbordante, aunque su cuerpo está sin ejercitar, traje de vallo locochón, rostro bien. Filipinas, aunque su rostro no es la fascinación, ella se vendió con buena pasarela, se proyectó regia y con agradable figura. Singapur, me encantó su forma de caminar, pero ella no aguantó acercamiento de cámaras, amo su traje de baño, explota seguridad. Taiwán, que cosita tan linda la de papá con esa carita de ángel, se ve muy niña, pero igual amé su desenvolvimiento escénico, muy regia. Tailandia, parece que andaba borracheada, casi la vi trastabillando los tacos y en el piso, su sonrisa me gusta, pero hasta allí, no gustar más. Uzbekistán, cuando me importa un pepino lo que digan de mí, ella se fajó su buena pasarela y se impuso con seguridad, pero no me mató. Vietnam, la chica sabe cómo proyectarse en la pasarela, se maneja muy bien, tiene un rostro atractivo, posa con clase y sí, se lució. Del grupo de las asiáticas me quedo con Taiwán, Hong Kong, Malasia, Vietnam y Filipinas. Seguimos con las africanas. Cabo Verde, otra de las niñas que me gustaron, a pesar de que tiene una apariencia al gotín, me gusta su cuerpo y su manejo escénico. Kenia, tiene un cuerpo bastante llamativo, pero su postura al caminar no la vi bien, aunque tiene buena pasarela, su rostro... Mauricio, esta chica me gustó bastante, tiene un bonito rostro, su look me fascinó y su cuerpo espigado también, faltó fuerza en pasarela. Namibia, agárrate miso que esta vino con el Burum Bum Bum activado, no tendrá el super rostro, pero sí buena actitud y seguridad, esta regia. Nigeria, me quedó a deber todo, menos armonía corporal, parece que la estuvieran jalando por el cuello, le faltó más preparación. Sudáfrica, algo me gustó de ella pero no sé qué es, pero sí soy sincero, limitado su impacto escénico, esperaba que se comiera esa pasarela, a mí me hizo falta. Togo, esta mujer tenía la locochonería activada, su cuerpo me agradó y su actitud de máxima, pero estaba muy showcera, pero es linda. De este grupo africano, me quedo con Sudáfrica, Mauricio, Namibia, Togo y Cabo Verde. Ahora nos fuimos con las europeas. Bielorrusia, amado Cristo, qué mujerón, amé el porte y la estampa de ella, muy buena pasarela y excelente pisada, supo proyectarse. Bélgica, un poco simplona en arreglo de imagen, pero sí tenía fuerza en la pasarela, se notó algo nerviosa al posar, es bonita. República Checa, me decepcionó un poco su look, su cuerpo no es tan guau, pero su pasarela se ve más internacional, es agradable. Dinamarca, se nota que es entrenada por la tía Gertrudis, me imagino que se está echando buena crema en las manos para aplaudir en la final. Finlandia, mucho porte perdido, qué mala proyección de imagen, se ve envejecida con ese look y traje de baño, su pasarela muy regular. Francia, la mispozuda de la edición, su pasarela es un poco pobre, pero me encantó su rostro y su figura también, quedó a deber mucho. Alemania, la esperaba con ansias y me encantó, qué pasarela tan sutil y serena, contundente al posar y excelente porte y rostro. Grecia, aunque tiene apariencia madura, se ve muy bien, un rostro atractivo y su cuerpo, aunque le faltó gym, luce con buena pasarela. Italia, todo el tiempo la vi como apretada, algo incómoda, como tamal mal amarrado, pero es linda y no se vio mal en el escenario. Noruega, es muy bella esta chica, también llegó con su contoneo rico, pero el cuerpo y ese traje de baño están como embolatados. Polonia, a pesar de ser linda de rostro, no me dejó animoso, su pasarela fue normalona y su cuerpo bien, pero nada que me matara. Portugal, mejor entrenada y habría sido un bombazo esta mujer, tiene cuerpo, actitud, qué sonrisota, pero en pasarela regularona. Rumania, el rostro se le veía bien estirado, qué moño tan moñongo, me gustó su cuerpo y su tono de piel, pero esa pasarela me durmió. Eslovaquia, me agradó la chiquilla, tiene bonito rostro, su cuerpo es llamativo, mala postura al caminar, pero posa bien, sí me agradó. España, tiene un cuerpazo, pero ese traje de baño no ayudó y los tacones de la tía Gertrudis tampoco, lo bueno fue su seguridad. Reino Unido, qué elegancia la de esta niña, buen cuerpo, amé su color de piel y supo manejarse divinamente, ella me dejó remorido. Del grupo de las europeas me gustaron, Noruega, Eslovaquia, España, Bielorrusia, Alemania y Reino Unido. Y es el turno de las oceánicas. Australia, parecía una varilla caminando, no doblaba las rodillas, su cuerpo me agradó, su postura se vio forzada, faltó mejorar su look. Hawaii, ella sí se tiró su postín y andaba armada hasta los dientes, buen look, aunque su cuerpo no es armonioso, pero buena pasarela. Nueva Zelanda, tiene un porte fabuloso, pero su cuerpo nanay nanay, su rostro tampoco me fifó y ese traje de baño ochentero next. Marianas del Norte, qué rico es disfrutar de esas vacaciones en Japón, eran más altos los tacos plataformas que ella, ay dios mío. De este grupo oceánicas, la única que no se hundió fue Hawái. Y seguimos con las americanas. Bolivia, amo a esta chica, ella me lo da todo en elegancia, presencia, encanto, carisma y mucha actitud, ella debería llegar lejos por bella. Brasil, es preciosa y tiene buen porte, su pasarela estaba forzada como tratando de calmar a la gata interna, tiene un cuerpo bastante chévere. Canadá, esta sí me dejó loquito con tanta elegancia y manejo de pose divino, su cuerpo es regio, buena pasarela y hermoso rostro. Chile, ella se llevó el disfraz de Halloween para Japón, regio pero locochón, eso sí, tiene un buen cuerpo y actitud, ese look no gustar. Colombia, cuando menos es más, bastante sencilla pero lució elegante, serena y con clase, se notó la preparación en escena. Costa Rica, divino ese rostro, excelente su look y su figura se vio bien, pero tenía un galope al caminar que me generó extrañeza. Cuba, agárrala que tenía ganas de ir al baño, andaba corriendo, su cuerpo no es lo que se ve en las fotos, lindo rostro pero ya murió. República Dominicana, guau de los guau, que mujer con cuerpazo porte, presencia de Miss y excelente proyección, ella sí que se lució. Ecuador, amiga mía disfrute su paseo, porque ahora me gusta menos, no preparó su cuerpo, su rostro no fue atractivo, estuvo fatal. El Salvador, que belleza de chica, me dejó boquiabierto con su presencia y don aire, me agradó su cuerpo y espectacular pasarela. Guatemala, ella se decía, camino o no camino, será que voy bien o no, muy insegura la noté, el traje de baño mala, la elección, lindo su rostro. Haití, lo que le falta deporte lo tiene en proyección, cuerpo fitness y mucha actitud, eso la puede impulsar, aunque la vi muy sobrada. Honduras, a mí esta chica me sigue gustando por su bonito cuerpo, se ve tierna y delicada, pero debo decirlo, impacto no le observé. Jamaica, se le veía la cabeza pesada por el pelero, los tacones la querían tumbar, esa falta de fuerza tremenda y no va para el baile. México, sabía que esta mujer iba a matar con el cuerpazo que tiene, excelente pasarela, amo su tono de piel y su estampa de Miss, muy regia. Nicaragua, aunque tenía buena actitud y estuvo sonriente y carismática, no me generó mucho, pero sí tiene una pasarela segura. Panamá, esta mujer se veía gacela, divina en pasarela y proyectando buen cuerpo, súper segura, confiada y elegante, nos dio presencia. Paraguay, siempre necesitamos chicas que cumplan el papel de aplausómetros en potencia, lo siento pero ella no está preparada. Perú, Cristo bendito el cuerpazo de esta niña, en dos piezas dejó a los viejitos infartados, buena pasarela, belleza y me re fascinó. Puerto Rico, es una chica atractiva, siento que el traje de baño no le favoreció, su cuerpo se vio bien, me hubiese gustado más con toneo. Estados Unidos, me decepcionó, su cuerpo no se vendió, su cuerpo muy ejercitado, aunque está bien, es alta y segura, pero esperaba más. Venezuela, qué buena pasarela la de esta niña, esa pisada fuerte y contundente, no me gustó ese bañador, pero ella estaba preciosa. De este grupo de americanas me agradaron, Colombia, Panamá, Bolivia, El Salvador, Canadá, Venezuela, México, República Dominicana y Perú. Aunque sé muy bien y me lo van a decir que el nivel estuvo y lo sentimos pobre en explosión, si se cambian el chip a lo que busca Miss International, sé que les podría gustar, porque ellos andan buscando a una mujer con clase, serenidad, elegancia, cero show. Las candidatas en su mayoría lo hicieron bien, esperamos que las mejores sobresalgan en la gran final, porque este concurso es un poco loco, pero de que las candidatas se mostraron tal cual como las exige Miss International, incluso sin mucho maquillaje y más al natural, lo hicieron. Así es que no se me quejen tanto de las chicas, porque esto es lo que busca la organización. Como siempre, solo se espera que ganen las mejores. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza, no dejes de seguirme en mis redes sociales, arroba misolatino, en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Si te gustó mi video, déjame un like. Si vas a comentar, hazlo educadamente y no ofendas o serás eliminado. No dejes de suscribirte y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.